Amén, damos gracias a Dios. Dios es bueno, amén. ¿Cuántos creen que Él es bueno? Él es fiel con cada uno de nosotros, Él es supremamente bueno. ¿Qué tal si vamos a Dios en oración? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el alimento que nos das día tras día a través de la obra del Espíritu Santo. Tú estás aquí, Señor. Gracias por la alabanza, por la adoración que hemos tenido y gracias, Señor, porque en esta oportunidad nos permites venir aquí y estar libremente. Señor, tenemos a veces cargas, dificultades, pero también, oh Dios, sabemos que tú estás presente y pedimos que con tu Espíritu Santo tú nos escuches una vez más. Lo pedimos en acción de gracias y en el nombre poderosísimo de aquel que murió en la cruz, pero que resucitó y que espera por nosotros, Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si volvemos a recitar este Padre Nuestro? Me fascinó lo que hicieron los niños y les voy a pedir que lo que pasen otra vez acá, porque quiero que ellos lo hagan con nosotros, porque para estos momentos, ustedes y yo ya no sabemos el Padre Nuestro, ¿verdad? Así que vamos a dejar que ellos nos guíen una vez más y ustedes y yo lo repetimos junto con ellos. Orar es tan simple como hablar con Dios. Cuando ores, puedes decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Amén, amén. Excelente, excelente. Damos gracias a Dios. Qué bendición es poder escuchar que los niños también participen y que nosotros podamos entender que la iglesia es una iglesia familiar y que hay un espacio para todos nosotros. Muchas veces las personas más reconocidas son las que pueden ser vistas públicamente. Por ejemplo, si te miras bien, si luces bien, si hablas bien, si te vistes bien, son los que las personas quizás ven más frecuentemente. O quizás aquellos conocidos son los que son más populares. Las personas más reservadas usualmente no son los más vistos, a no ser que sean escritores. Usualmente los escritores poderosos no son tan buenos en el léxico, en público. Pero quizás la persona pública no es la persona que tú piensas que es, porque la vida privada es otra. ¿Cuántas veces hemos tenido casos en las noticias, en los periódicos, en las revistas de farándula? Por ahí hay algunas hermanas que ven las revistas de farándula. Que de repente salen casos como, no podía creer que esa persona fuese lo que es. No podía pensar que lo privado era esto, si yo siempre pensé que hacía esto otro. Si también que se veía, no puede ser. La verdad es que muchas veces nos damos sorpresas. ¿Afectan algo lo que somos en privado con lo que proyectamos en público? ¿Hay alguna relación entre lo público y entre lo privado? Por los últimos años, algunas personas han dicho que lo público no tiene que ver con lo privado. De hecho, algunos artistas dicen, ¿mi vida privada no tiene que saberla? Nadie. Otros dicen, ¿mi vida en público tiene totalmente diferencia a la vida privada? Sin embargo, no puede haber una dicotomía, es decir, no puede haber una separación entre la vida pública y la vida privada. Porque usualmente todo sale a la luz. ¿Sí o no? Todo sale a la luz. La palabra de Dios lo dice muy bien. Bien, y el día de hoy estamos viendo en esta serie de sermones, nos queda esta semana y la próxima, donde uno de los discípulos le pidió al Señor cómo orar. Y ya hemos recitado el Padre Nuestro, así que no lo vamos a recitar de nuevo. Pero vamos a ver el día de hoy el dónde orar, la actitud para orar. Y vamos a concentrarnos en Mateo capítulo 6, versículo 5 al versículo 6. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor acerca de dónde orar, de los motivos de nuestro corazón. Vamos a ver esto. Y quiero que lo busque ahí en la Escritura, está ahí en la pantalla. A todos los que estamos aquí, los que están en casa o los que nos escuchan en la radio luego. Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. Esto es lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Si no está ahí en la pantalla. Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Que Dios bendiga su palabra. Amén. El propósito de la oración no debe ser lo que queremos, sino llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Cuántos creen eso? El propósito de la oración no es simplemente venir a Dios y yo tratar de coaccionar a Dios para que Dios haga lo que yo quiero, a mi manera y de la propia manera que a mí, como quien dice por ahí, me levanté queriendo. La comunicación tiene que ser entre dos. Por ejemplo, si usted se comunica con alguien, usted habla, pero también usted escuche. La oración debe ser de esa manera. No podemos reducir la oración a un simple hablar con Dios. Hemos escuchado a los creyentes que dicen, bueno, ¿qué es orar? Hablar con Dios. Claro, es hablar con Dios. Pero la oración es comunicarnos con Dios. Él habla, nosotros escuchamos, nosotros hablamos y Él también nos habla a cada uno de nosotros. La oración es un encuentro con Dios. Es una comunicación directa con Dios. La oración constituye un acercamiento al trono de la gracia de Dios. La oración no es un acto impensado o de poca importancia, sino un privilegio maravilloso que tenemos nosotros de venir delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos ha dado el derecho de acudir a su presencia cuantas veces y nosotros querramos. Tenemos participación y la responsabilidad de los adultos en los asuntos del reino. Y la palabra de Dios nos dice que en el Antiguo Testamento era complicado entrar a la presencia de Dios. ¿Sabe? Había algo que se llamaba el tabernáculo. El tabernáculo. Y era donde supuestamente nada más, y es lo que dice la palabra de Dios, donde la presencia de Dios estaba. Donde estaba la presencia de Dios. Donde reposaba la presencia de Dios. Era algo exclusivo. Solo algunos podían entrar en la presencia de Dios en un ciclo de ritos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, las partes del tabernáculo eran la puerta del atrio, los postes, el altar del holocausto, el lavacro, donde los sacerdotes se lavaban, el velo del lugar santo, el lugar santo, los panes de la preposición, el altar del incienso, el velo del lugar santísimo y el lugar santísimo. Y usted dice, ay Dios mío, tantos lugares. Sí, y era un sistema sacrificial porque para venir delante de Dios, usted y yo tuviésemos que haber ofrecido sacrificio para venir delante de Dios, para que Dios pudiera a través de ese altar y a través de ese sacrificio perdonar nuestras faltas. Entonces, si el hermano había pecado y yo hubiera pecado de esa manera, hubiéramos traído delante de Dios ofrenda para que el holocausto y el incienso fuera al trono de la gracia de Dios y a través de eso él perdonase nuestros pecados. Dios, ¿se imagina eso? ¿Se imagina usted viniendo todos los domingos con una ofrenda delante de Dios? ¿Se imagina todos los domingos pensar cuántos pecados he tenido? Uy, pues le hablé mal a mi esposo, uy, pero uy, es que pensé, uy, es que hice, uy, es que hablé de mal, uy, es que… ¿Se imagina el poco de incienso que debíamos nosotros quemar delante de Dios? Eso era el Antiguo Testamento. ¿Cuánto les dan gracias a Dios que no vivieron en el Antiguo Testamento? Yo les doy muchas gracias a Dios porque yo nací en esta era, en la era de la gracia. Ahora, el Antiguo Testamento nos muestra una tipología de que el mundo en general necesitaba de un Redentor, el Salvador Cristo Jesús, desde Génesis capítulo 3 hay el Proto Evangelio que se necesita de Jesús. Hay una palabra profética donde Dios va a venir a través de la persona de su Hijo Cristo, pero el Tabernáculo nos hace ver, todo eso nos hace ver que necesitábamos de un Redentor, Jesús, el Mesías, para mostrar el patrón de la oración del Padre Nuestro. Entonces, el Señor le habla a los que están ahí, acuérdense que el Padre Nuestro está encapsulado en medio del Sermón del Monte. El Sermón del Monte era la enseñanza máxima de Jesús allí con sus discípulos y el Sermón del Monte nos muestra algunos principios y el primero de ellos es la oración. Pero antes de la oración el Señor le dice cómo no orar. El Señor Jesús, antes de mostrarle el patrón de la oración modelo del Padre Nuestro que ya hemos visto, está centrado entonces en cómo orar. El día de hoy vamos a cubrir la motivación correcta, el lugar correcto y la respuesta correcta. ¿Ok? La motivación correcta, repítelo conmigo, la motivación correcta, el lugar correcto y la respuesta correcta. Vamos a verlo primero, la motivación correcta. Mateo capítulo 6, versículo 5, lo hemos leído, dice, cuando ores no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. ¿Dónde está nuestra motivación o nuestro interés al orar? ¿Está el interés en ser vistos por otros o en lo que piensen de nosotros? ¿Está en aparentar lo que no somos? ¿Está en nuestro corazón alguna motivación errónea? Cuando venimos delante de Dios, todas nuestras acciones valen la pena. Pero lo que más vale la pena es lo que hay en nuestro corazón. Por eso aquí habla de una actitud incorrecta, habla de la hipocresía. Aquí nos dice, cuando ores, en otras palabras, en todo momento, dice, nuestra actitud debe ser la correcta. Debemos evitar la hipocresía en nuestra vida. ¿Cuántos han conocido a una persona hipócrita? Todos. Ay, alguno levantó la mano, no miren al que está al lado tampoco, ni se proyecten ustedes solos. Pero todos hemos conocido la hipocresía o hemos sido hipócritas en nuestra vida. En alguna instancia, todos hemos sido hipócritas. Es más, en un solo día, usted y yo podemos ser hipócritas. La palabra de Dios nos habla que la oración no debe convertirse en una rutina más, no debe convertirse en algo más que debemos hacer y debemos evitar la hipocresía. Me gusta traer las definiciones del diccionario muchas veces. ¿Qué es la hipocresía? Me llamó la atención lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Dice, fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Esta vez sí el diccionario nos ayudó, ¿no? Porque a veces dice hipócrita, dícese de hipocresía y nos dejan las mismas. Pero no, no, aquí nos dice fingimiento de las cualidades, fingir. Sentimientos contrarios a los que verdaderamente se sienten o se experimentan. Una persona hipócrita, usted se siente de la patada, pero usted está riéndose. ¿Cómo está, hermano? Gloria a Dios, aleluya, bendecido, gozoso, triunfante y adelante. Por dentro está desbonorado. Eso es hipocresía. De acuerdo a esta definición es fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente se siente o se experimenta. A veces somos mentirosos delante de Dios. Y la palabra de Dios dice que el motivo de venir a la oración no debe ser hipócrita. No podemos venir delante de Dios con hipocresía. No podemos fingir delante de Dios. No hay nada que podamos traer delante de Dios que sea oculto. Él conoce todo nuestro corazón. Él conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Y nuestra motivación no debe ser en ninguna instancia hipócrita. Dios no quiere a los hipócritas. De hecho, la hipocresía era reflejada exuberantemente en ese entorno, en ese contexto, por dos grupos. Los fariseos y los escribas. Habían estos dos grupos. Los fariseos sabían toda la ley y sabían recitar la ley y sabían orar toda la ley. Habían alrededor de 365 normas. Y si eras muy devoto, había más de 600 normas para cumplirse todos los días. Imagínense, yo nada más me estresé nada más diciendo eso. Pero ellos fingían de que al cumplir todas las normas, las 300 o las 600, ellos se creían más que otras personas. Y entre ellos iba una vida pública muy piadosa. Y cuando la vida pública es piadosa, lo primero que hacían era orar en público para impresionar a la gente. Y entonces Jesús les dice, no, 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 debemos evitar la hipocresía. Como dicen por ahí, se le digo a Pedro para que lo entienda Juan. Ellos estaban ahí y ellos todavía no les caía el 20, todavía no caían en razón de que el mensaje era para ellos. Este sermón venía para ellos. Dios rechaza la hipocresía, pero nos invita para tener una actitud sincera de corazón. Por eso ustedes recuerdan el episodio donde el Señor manda al profeta Samuel porque Saúl ya había perdido el trono porque su corazón estaba en otro canal, no era el canal espiritual. Y el Señor le consigue un reemplazo y le dice a Samuel, ve para que unjas al siguiente rey de Israel. Entonces va a la casa de Isaí y entonces Isaí le saca a todos los hijos, al mayor, el más apuesto, el más alto, el que tenía todo. Y pasó el mayor, el que le seguía, pasó todos y toda la hoja de vida de cada uno se lo presentó a Isaí. Y Samuel le dice, ¿y tienes a alguien más? Y le dice, bueno, tengo al que es bueno para nada, no dijo eso, pero al que está allá con las ovejas, lo dejé el más pequeñito de todos, se llama Davidito, pero estos son los mejores, en otras palabras. Y él le dice, tráemelo porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él llegue. Y hay una palabra, primero de Samuel, porque no es una epístola, es un libro, primero de Samuel, capítulo 16, versículo 7, Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves, la gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Surráyelo, póngalo en el refri, en la nevera o como le diga a usted, póngalo ahí en el baño, póngalo en su recámara. El Señor no mira las cosas como tú y yo las miramos, el Señor mira nuestro corazón. Él quiere nuestro corazón porque de él surge, emana, nace, se mantiene la vida. Y la palabra de Dios dice que esta es una advertencia tan certera para todos nosotros. Dios mira el corazón más que cualquier cosa, más que nuestra apariencia, más que nuestras palabras, más que nuestro léxico, más que nuestra procedencia, Dios mira el corazón. Y Dios quiere mirar el corazón y transformar el corazón, porque la persona que entrega su corazón a Dios es netamente, netamente cambiada. Este Davidcito entró en el trono, cometió muchos errores, fue adultero, hasta asesino. Y en el Salmo 51, 7, aprende de corazón, por eso fue denominado el hombre conforme al corazón de Dios. Versículo 7b dice, tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. David aprendió el principio de la sabiduría eterna que es venir a Dios de todo nuestro corazón. Si algo Dios quiere de nosotros es nuestro corazón, un corazón contrito y humillado no rechazarás tú, oh Dios. Dice la otra versión con la que usted creció. El Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Así como somos, el Señor quiere que vengamos delante de su trono. El Señor quiere que vengamos a orar. El Señor quiere que vengamos a aclamar delante de Él. El Señor quiere que vengamos delante de su presencia, así como somos, por sus atrios con alabanza. El Señor quiere que no finjamos nada. El Señor quiere que seamos desnudos de nuestro corazón delante de Él, porque allí el Señor quiere obrar. Entonces vemos también la respuesta divina. El pueblo judío era un pueblo piadoso que sabía rezar o recitar oraciones. No sé si usted sabe eso, pero el pueblo de Israel lo sabía. Ellos sabían desde pequeños en la instrucción religiosa en las sinagogas, aprendían a orar. Todos aquellos preceptos relacionados con la oración eran aprendidos de temprana edad. Por ejemplo, los judíos dos veces al día, al amanecer y al atardecer, recitaban la oración de fe o de profedencia o el credo de fe que les remontaba cuando ellos salieron de Egipto. Eso es conocido como el Shema. Está en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 9. No lo tengo en la pantalla, pero se lo leo, donde dice Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu manto, en tu mano y estarán en los frontales de tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas todos los días, en la mañana y en la noche. Todos los niños, desde el más pequeño hasta el más grande, recitaba esto. Se acordaban de lo que Dios había hecho. Ellos recitaban eso. Además tenían tres momentos más de oración en la mañana, en la tarde y en la noche. Estas horas se rezaba con una larga oración llamada la tefilá, matutina, tefilá. Y se le sumaban las peticiones de cada uno, imagínense. Así que cuando el pueblo se le dice que ore, ellos ya sabían orar. Ellos sabían recitar la oración que habían aprendido desde pequeños. Así que no está hablando a un contexto que no sabía orar, simplemente está hablando a un contexto que se había fijado más en la rutina que en el corazón. Dios quiere nuestro corazón. Si hay algo que Dios quiere es que examinemos nuestro corazón. Y no puede obrar de otra manera si nuestro corazón está separado de él. Así que les habla de la actitud correcta, la motivación correcta. Porque detrás de cada acción hay una motivación. Y si vamos a orar tenemos que tener una motivación correcta. Es lo que dice el Señor. Segundo, el lugar correcto. Versículo 6a dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Nos habla de un principio, orando en privado de todo corazón. El orar en privado de todo corazón. Jesús enseña sobre la oración en privado. Orar en nuestro aposento o lugar privado en vez de orar en la sinagoga. Los dos eran importantes. Es importante cuando venimos aquí y adoramos a Dios. Algo especial hay en eso. Pero también es muy especial cuando adoramos a Dios individualmente. En lo privado. En nuestra vida íntima de oración. El profeta Isaías lo había dicho muy bien. Vayan y pónganse rojo en las puertas. Escóndanse por un tiempo hasta que pase el enojo del Señor. Los profetas siempre animaban al pueblo para que ellos no solamente oraran en conjunto, sino también individualmente. Pero el pueblo siempre batalló de orar individualmente. Y yo quiero ser práctico el día de hoy porque muchas veces así nos pasa. Usted quiere orar y le pasa de todos menos orar. ¿No? Si tiene niños pequeños el niño llora. ¿No? Si usted tiene la alarma temprano le da más sueño. Todo pasa. Dice voy a orar en el carro le entran 10 llamadas. Voy a orar en el baño. Ahí no le voy a decir pero en todo lugar. Usted quiere orar. De alguna manera. Y se levanta y pone cualquier cosa para que no ore. Porque la oración nos da fuerza y vitalidad espiritual. Si usted y yo no oramos no vamos a tener fuerza espiritual. Es como un carro que no tiene gasolina o diésel no va a caminar bien. Así es la vida espiritual debemos orar y en privado. Entonces aquí nos habla el Señor Jesús de que necesitamos desarrollar una vida íntima. Dice pero tú cuando ores tú cuando ores y aquí no está hablando del vecino. Dice tú usted y yo tenemos que decir yo. Nosotros cuando oremos dice debemos apartarnos a solas cerrando la puerta. Y el Señor Jesús lo encontraron siempre a solas orando con su padre. Jesús oraba. En privado. Él se apartaba. Se acuerda que los discípulos eran dormilones. Y el Señor velaba. Velar y orar para que no caigáis en tentación. Porque el Espíritu la verdad está dispuesto. Pero la carne es débil. Queremos cinco minutos más. ¿Cuántos de ustedes son del despertador que le ponen como cinco alarmas? ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted lo pone a las seis y se levanta a las siete. Yo digo pero qué cosa. Otro cinco minutos más. Y usted está preocupado porque se va a pasar. Igual no duerme. Más bien levántese. Ore. No sé si le pasa eso pero a veces nos pasa. Y ponemos lo que le llaman ahí el snooze. Está ahí el pitido. Cinco minutos más. Pero estás pensando que te vas a quedar dormido. Y no dormiste como quiera. Ni oraste. Ni hiciste nada. Estoy dando nada más algo práctico. Porque estos dos mensajes son prácticos. Habla acerca de la oración en privado. Se creía que era necesario ir al templo para encontrar la presencia de Dios. Y aunque esto era totalmente necesario. Indirectamente la oración privada pasaba a un segundo plano. El problema en el contexto en el cual Jesús está diciendo eso. Era que se exaltaba mal la oración en público. Entonces ellos saben orar. Los escriba los fariseos. Ellos saben orar. Yo no sé orar. Yo no. Yo voy al templo para escuchar la oración del escriba y del fariseo. Porque yo no puedo orar. Pero el Señor está diciendo no. Tú entras. Cierra la puerta. Y en privado ora a tu Padre Celestial. Es lo que dice el Señor. Era algo revolucionario en ese momento. En ese momento. En ese contexto. Jesús está hablando de una ética radical. Está hablándole a todos. Todos tienen libre acceso al trono de la gracia de Dios. Lo que está diciendo Jesús. Ya no necesitamos de ellos. Para que ellos sean los intermediarios. O quienes nos digan cómo se conduce la oración. Ya no necesitas de todas las repeticiones que está repitiendo. Lo que necesitas es tu corazón delante del trono de la gracia de Dios. Es lo que está diciendo el Señor. Entonces cuando te quieres concentrar en algo específico. Y hay mucho ruido en la casa. Hay muchas opciones. Vivimos en una vida. En una cultura de muchas opciones. Vamos a la televisión y decimos. Ay no encuentro nada que ver. Y hay 100 canales de televisión ahora. Usted y yo crecimos. Yo crecí con el canal 1. El canal A. ¿Verdad? Y si le movía por ahí a la antena. Entraban otros canales. ¿Cuántos crecieron de esa manera? Crecimos con los comerciales. ¿No? Y ahora yo. El otro día me senté a ver algo con mi esposa por el direct TV. Este on demand. Y habían comerciales. Le digo a mi esposa. ¿Le puedes adelantar hombre? No, no se puede adelantar. Esa es la televisión. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura que es así. Tenemos tantas opciones que a lo último no queremos hacer nada. Y lo traducimos a nuestra vida espiritual también. Tenemos tantas opciones que se nos olvida venir en lo básico delante del trono de la gracia de Dios. Y venir y postrarnos delante de su trono para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Como dice el profeta. Como lo dice el apóstol. Entonces debemos trabajar en eliminar las distracciones para concentrarnos en una vida de oración a Dios. Vamos a eliminar las distracciones. Yo no sé en qué hora del día tú oras. Pero elimina las distracciones. El pueblo de Israel tenía como costumbre crear altares de adoración cada vez que Dios les daba una victoria. Y cada una de sus batallas el Señor les daba una victoria. Y entonces ellos hacían un altar de adoración. De esa manera monumentalmente recordaban que Dios había obrado en sus vidas. Sabes, nuestra excusa es no tengo tiempo. Martín Lutero, famoso reformador, dijo. Tengo tanto que hacer que pasaré las tres primeras horas en oración. Martín Lutero dijo. Tengo tanto que hacer que tengo que venir al trono de la gracia de Dios las primeras tres horas. Porque si no, no voy a completar todo. Pero nosotros tenemos la fórmula al contrario. Yo tengo tanto que hacer que no voy a orar. Y todos somos así. Todos estamos en el mismo barco. Porque hay ocupaciones por doquier. Y tenemos tantas cosas que hacer. Orando a nuestro Padre Celestial. La oración del Padre Nuestro comienza con la expresión. Acuérdese. Padre Nuestro. Está hablando de un Dios íntimo. De un Dios real. De Abba Padre. De mi papito. Y Dios cercano. Es la conexión del Hijo al Padre. Y viceversa. Es la interacción entre el uno y el otro. Es la comunicación individual. Aunque la Biblia también nos llama a interceder unos por otros. Nos habla de este tiempo de confesión. Y de escuchar la voz de Dios. De manera personal. Juan 14. 13 y 14. Dice. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre. Y yo la haré. Para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto. Pídanme cualquier cosa en mi nombre. Y yo la haré. Es una promesa bíblica. Pídanme cualquier cosa en mi nombre. Y yo la haré. Debemos orar al Padre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. El nombre de Jesús es poderosísimo. Juan 16. 23 y 24. Dice. Ese día. No necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad. Le pedirán directamente al Padre. Y Él les concederá la petición. Porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre. Recibirán y tendrán alegría en abundancia. Esto. Usted ha escuchado este versículo. Pero para los que estaban ahí. Era revolucionario. Pedir al Padre en el nombre de Jesús. ¿Qué es esto? Pedir al Padre en el nombre de Jesús. Ellos estaban acostumbrados a otra cosa. Pero sigue siendo lo mismo. Jesús les dice. Pidan en mi nombre. Y yo lo haré. ¿Cuántos venimos al trono de la gracia? Y pedimos en el nombre de Jesús. Creemos que el nombre de Jesús es poderosísimo. Es poderosísimo. Es poderosísimo. Yo he visto el poder de Dios en acción. Hasta en cosas pequeñas. Hasta en cosas pequeñas. El Señor hasta nos consiente. Si cuando tenemos una fe. A veces el Señor nos consiente. De tal manera. Hasta para estacionarnos. Un día yo iba tarde. Y estaba todo lleno. Y le dije. Papá Dios. Ayúdame. Un estacionamiento ahora mismo. Y va a salir en un carro. Entro yo. Pero esa es la misericordia. Llega más temprano. La próxima. Pero Dios es tan bueno con nosotros. Que hasta vemos la mano de Dios en acción. En cosas pequeñas. Dios quiere obrar. Pero no pedimos en su nombre. No creemos que Dios lo puede hacer. No venimos a Él con confianza. De que Él lo puede hacer. Tiene más confianza un niño en su padre. Que nosotros en nuestro Padre Celestial. Tiene más confianza un bebé. Que le van a dar el tetero. En la boca. En la tarde. O en la noche. O al mediodía. O cuando lo pida. Que nosotros. A nuestro Padre Celestial. No tenemos la confianza. De que Él lo puede hacer. No tenemos la confianza. De que Él puede proveer. No tenemos la confianza. De que Él puede sanar. No tenemos la confianza. De que Él puede restaurar. Nuestro corazón. Tenemos la confianza. En todo. Menos en Dios. Y dice. Clama a mí. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes. Y ocultas. Que tú no conoces. Es lo que Dios dice. Sabe. Versículo 23. Capítulo 16 de Juan. Dice. Ese día no necesitarán. Pedirme nada. Les digo la verdad. Pedirán directamente al Padre. Y Él les concederá la petición. Porque piden en mi nombre. Está hablando. Cuando ya no esté Jesús. Les está preparando. Para el tiempo de su partida. Capítulo 16. Capítulo 17 de Juan. Es una preparación a los discípulos. Para cuando Él ya no esté. Pero que más vemos. En esta porción bíblica. Bueno. Vemos la respuesta correcta. Mateo 6. 6. B. Dice. Entonces tu Padre. Quien todo lo ve. Te recompensará. El Padre. Todo. Lo ve. ¿Cuántos tuvieron una abuelita. Que veía todo? O un abuelo. ¿No? Yo tenía esas abuelitas. Todavía tengo una. Tiene 90 y algo. No sé si va cumplir. Como 95. Y está más cuerda que usted y yo. Y ven todo. Y escuchan todo. Si imagínese. Si un ser humano todavía puede. Nuestro Padre Celestial. Él ve todo. Dice. Aquí nos habla de la sabiduría. Y la omnisciencia del Padre. Está hablando de que Dios. Todo lo sabe. Y que Dios. Todo lo conoce. Desde antes. Durante y después. Él conoce. El antes. El durante. Y el después. De nuestra historia. Y dice. Entonces tu Padre. Quien todo lo ve. La palabra en el original. Habla. De la omnisciencia de Dios. Él conoce todo. Nuestro Padre. Dice. Te recompensará. Y la palabra recompensará. Te va a responder. Es lo que dice. Tu oración privada. Va a ser respondida. Es lo que dice. Nuestro Padre. Celestial. Todo lo sabe. Y todo lo ve. Él nos oye. Y Él nos ve. Podemos confiar en su voluntad. Y en sus propósitos. Para nuestra vida. Él desea que estemos en su presencia. Dice. Aunque creas que nadie. Ve tus lágrimas. Tu dolor. Tu padecimiento. Él. Lo ve. Aunque pienses que tu corazón está sangrando. Y nadie lo ve. Nuestro Padre Celestial. Lo ve. Él lo conoce todo. La omnisciencia de Dios. Pero también nos habla de la respuesta del Padre. El Padre responde a cada una de nuestras oraciones. De acuerdo. A su voluntad. Y dice. Él va a recompensar en público. Lo que haces en privado. Sabe. No hay una dicotomía. Se va a aprender esa palabra. No van a ver dos vertientes. Verdad. El Señor quiere que nosotros seamos personas íntegras. Él quiere que vengamos a Él en oración. Sabes. Dios tiene poder para proporcionarnos a nosotros sanidad. Fortaleza. En todo momento. La respuesta del Padre. ¿Cuántos quieren la respuesta del Padre? ¿Cuántos quieren que Dios responda de una manera milagrosa? Yo creo en ese tipo de Dios. Yo no sé si usted lo cree el día de hoy. Yo creo en un Dios que todo lo puede. Que todo lo sabe. Él no tiene carencia de creatividad. Él no tiene carencia de poder. A Él no le sorprende el mañana. Él no le sorprende si hay otra cepa. O quien sepa. A Él no le sorprende nada. Él es omnisciente. Él tiene toda la ciencia. Él tiene todo el conocimiento. Usted y yo podemos reposar en las manos del Señor. Venir delante de Él. Y saber. Papá Dios. Tú conoces todo de mí. Conoces mi corazón. Mi pasado. Mi presente. Mi futuro. Yo vengo y me reposo delante de ti. Porque tú tienes cuidado de mí. Dice la palabra de Dios. Que Él tiene los mejores intereses a través de Jesús. Porque lo dio en la cruz. Por nosotros. A Él le costó la vida de su Hijo Cristo. El Evangelio no es barato. Es costoso. Le costó la vida a Jesús. Ahora la aplicación. Porque yo siempre les digo. Si no aplicamos el mensaje. Nos vamos igual. Al orar. Hazte las siguientes preguntas. Quiero que presten atención. Unas preguntas que nos vamos a hacer. Al orar. Para ver nuestra motivación. Si estamos en el lugar correcto. Y si tenemos la actitud correcta. Primera pregunta. ¿Deseas reputación o transformación? Ay qué bueno hermano. Transformación. ¿No? Yo recuerdo que. Yo crecí en la iglesia. Crecí yendo a muchas. Juntas y. A todos. ¿No? En aquel entonces teníamos cultos. En la mañana. En la tarde. Los miércoles. Los viernes. La sociedad de jóvenes. Los sábados. Y no nos quejábamos. Ahora usted se queja. Venir los domingos. Tranquilícese. No preocupe. No es nada. Oiga. Y yo a veces oraba. Porque yo escuchaba a veces hermanos. Que yo decía. Uy oran tan chévere. Oran tan lindo. Unas palabras. Traían el cielo a la tierra. Y yo siempre pensaba. Que yo no podía orar. Pues si no tenía esas palabrotas. Que son términos buenos. Son lindos. Que entre más aprendemos de la Biblia. Más los tenemos. Y no hay nada malo con ello. Créame. No hay nada malo con ello. Si decimos omnipotente. Este Dios poderosísimo. Majestuoso. Palabras que usualmente no usamos. En el léxico común. Las usamos en la oración. ¿No? ¿Cuántos han escuchado ese tipo de oración? No están mal. Las escuchamos. Todos crecimos con eso. Majestuoso, alabado, omnipotente. Glorificamos tu nombre. Amado Padre. Tú que eres creador del cielo. De la tierra. Del universo. ¿No? ¿Cuántos escucharon oraciones así creciendo? Todos ¿no? Eres omni. Y uno dice. Omni, omni. ¿Eso qué es? Uno cuando estaba pequeño. Uno decía. ¿Eso qué es? Uno no lo entiende. Pero Dios quiere nuestra transformación. Él quiere nuestra transformación. Un corazón contrito y humillado. Un corazón del Señor. Segundo. ¿Desea reconocimiento o recompensa? La recompensa es la respuesta. ¿Se acuerda? Se aprendió eso. Pero a veces queremos el reconocimiento. No que ore la hermana Panchita porque ella se ora bonito. Que no ore la otra hermana Buru. O sea, se tarda como 15 minutos. No se tarda de la duración. No se trata de la duración o nada de eso. Se trata de dónde. Del corazón. Tú puedes decirle Señor aquí estoy. Me siento mal. Estoy delante de tu trono. Aquí me presento. Y es lo que Dios quiere. Simplicidad. Tercera pregunta. ¿Desea recibir gloria o dar la gloria a Dios? Amén. Tenemos las respuestas correctas. Pero a veces queremos la gloria. Uy, y si oro por el enfermo y no se sana. Qué pena. ¿No? Yo tuve un hermano que me dijo. Pastor, no va. Es que si yo oro y que tal que no se sane. Voy a quedar desacreditado. Usted ora en el nombre de Jesús. Usted qué va a saber. La gloria no es para usted. Es para el Señor. Y el Señor quiere y sana cuando quiere. Y como Él quiere y donde quiere. Y lo va a usar usted si quiere. Y si no quiere, pues no lo use y punto. Pero usted y yo somos obedientes. Si usted siente orar, ore. Le voy a dar una clave. Si usted siente orar por alguien, no lo posponga. Porque Dios le pone orar por alguien. Si el Señor le pone a alguien en la mente, llame a esa persona. El Señor me puso a orar por ti. Nadie le va a negar una oración. Yo todavía no conozco a una persona que me niegue una oración. Todavía no. Hasta el escéptico más grande. Yo le digo, ¿me permites orar por ti? Ok, ora pues. Sí, en serio. En serio, la mayor parte. Y a veces están así como. Y quieren de todo menos que una hora. Pero casi nunca te van a decir que no. Y la oración tiene un poder tan grande. Yo te puedo dar múltiples testimonios. Pero no tengo tiempo. De lo que Dios hace. Cuando oramos, cosas maravillosas suceden. Niños orando por otros niños. Jóvenes orando por otros jóvenes. Adultos orando por otros. Dios se mueve con poder. Obra. Dios cuando su pueblo clama. Claro que sí. El obra. Ahora, comprometete o comprometámonos a hacer lo siguiente esta semana. Primero, separar un tiempo en el día para hacer nuestro devocional. ¿Qué es el devocional? El devocional es tener un tiempo para orar y para leer la palabra de Dios. Algo pequeño. Hay tanto ahora. Hay. Ahora vivimos en un mundo tecnológico. ¿No? Y todos tienen un teléfono. ¿Cuántos tienen un teléfono inteligente? Que al salir de aquí, lo que le escuchó a usted, le va a salir la promoción. ¿Son tan inteligentes? Literal. ¿No? Usted dice, uy, ¿cómo ha supuesto de mí? Cuidado, no hable de más. Porque le sale todo ahí. Es tan inteligente que le conoce. Es omnipresente. La tecnología. Tremendo. Use ese teléfono, por favor. Hay muchos planes. Un versículo al día. Cinco minutos. Ore. Hasta le da la oración que tiene que hacer. Ya hasta ni se tiene que preocupar por eso. Elimine las distracciones, por favor. Segundo, examina la intención de tu corazón al orar. ¿Cuál es tu actitud al orar? ¿Es tu motivación al alabar a Dios? ¿Adorar su nombre? No importa tanto el lugar, sino la actitud que sea de todo corazón. Vivimos en un área muy diversa. Y en las escuelas hay diferentes grupos de oración de otras religiones que a veces son más comprometidos que nosotros. Mis hijos vinieron el otro día y dijeron, hay un grupo de otra religión que se reúne todos los viernes a orar. A ciertas horas. Y ahí los ves orando. Wow. ¿Y los creyentes? Mañana, en la noche, al cabo de Dios murió por mí. Aleluya. Ya no tengo que hacer nada. Es por gracia. No es por obras para que nadie se gloríe. Laceramos la Biblia para no orar. Nadie nos quita la responsabilidad de orar. Hay otros grupos que son más piadosos y podemos aprender de ese acto que nosotros. ¿Por qué eres tan raquítico espiritualmente? ¿Por qué no oras? Ora un poquito más y te vas a dar cuenta que eres más firme. Que tu lengua se va a controlar. Que tus acciones van a ser mejor. Tus relaciones van a ser mejor. Y hasta tus negocios van a mejorar. Pero cuando no pides dirección a Dios, te va a ir mal. Te lo aseguro. Ora con clamor, devoción y compasión a Dios. El salmista decía, Señor, examina mi corazón. Venía delante de Él con pasión y devoción. Delante de Él. Debemos que orar delante de Él. Pero también podemos esperar con fe en la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Podemos orar con fe y podemos esperar con fe. Quiero terminar con una advertencia. Debemos evitar la hipocresía y venir al Señor con todo nuestro corazón. Y yo te voy a invitar en esta tarde que te pongas sobre tus pies. Todos vamos a orar. Porque la peor lección es la que no se practica. Tenemos que orar más. Privadamente tenemos que orar más. Yo me he desafiado a orar más privadamente. Yo soy el primero porque antes de pararme aquí tengo que orar más. Todos estamos en el mismo barco. Queremos ver la mano de Dios orar. ¿Te acuerdas de todo lo que Dios ha hecho? Hay respuestas de peticiones. Llevo respuestas de peticiones aquí. Aún de los que están aquí. Veo personas que Dios ha levantado de la enfermedad. Veo personas que Dios ha hecho. Cosas maravillosas por el poder de la oración. ¿Cuántos creen eso? Dios es bueno. ¿Cuántos creen eso? Tenemos testimonios del poder de Dios. Allá está mi hermano. Levante la mano mi hermano Juan. Mi hermano estuvo a punto de morir. Oró al Señor junto con su esposa. Con toda la familia. Hemos estado orando por él. Y acá está. Dijo pastor por el teléfono. Me dijo algún día voy a ir a la iglesia. Me da gusto verte querido. Gracias mi hermano Juan por estar acá. Dios es bueno. Dios es bueno. Dime si Dios no responde. Se me hacen agua los ojos. Dime si Dios no es bueno. Dios es netamente bueno. Con nosotros. Si solamente dice la señora. Que trató de estar en la multitud con Jesús. Si solamente tocase el borde de su manto. Yo seré sana. Aquel ciego. Quería recobrar la vista. Y no podía llegar ahí a la alberca. Y también. Llegó tarde. Pero llegó el día que el Señor lo sanó. Él vio su corazón. Porque tu Padre. Que está en los cielos. Conoce lo más profundo. De tu corazón. Y Él lo puede responder. El día de hoy es un día para orar. Ahí donde estás. Si quieres pasar aquí. Los que nos escuchan. Los que están en casa. Oramos por ti también. Eres parte de esta congregación. Vamos a orar a Dios. Señor estamos delante de tu trono. Y reconocemos que no hay nada que podamos hacer para entrar delante de tu trono. Señor tú eres bueno. Tú eres bueno. Señor tú has hecho todo a través de Cristo en la cruz. Para que nosotros podamos venir libremente con acceso al trono de tu gracia. Señor y venimos a alabar y glorificar tu nombre. Tú eres bueno Dios. Y te damos gracias porque en medio de dificultad, de problemas, de circunstancias adversas, vicisitudes. Señor tú no nos miras conforme a nuestro pecado. Nos miras a través de los ojos de Cristo. Y a través de los ojos de Cristo somos justificados. Y es a través de Jesús que venimos en esta tarde una vez más. Nos presentamos con nuestro corazón sin hipocresía. Señor así como somos. Sin tapujos. Sin tabús. Sin nada que sea oculto porque nada podemos ocultar delante de ti. Y por eso venimos delante de tu trono. Venimos Señor para dar gracia y oportuno socorro. Señor venimos a aclamar oh Dios por un avivamiento en nuestra vida personal. Queremos que nos muevas más y más y más. Queremos ver más de ti Señor. Oh Señor tú has sido bueno y siempre lo serás. Eres consistente con tu persona. Eres consistente con tu obra. Señor y aunque vengamos con situaciones adversas. No hay nada que tú no puedas reparar. Simplemente nos presentamos. Si queremos presentarnos en esta tarde con una actitud apropiada. Señor con un motivo apropiado. Con una actitud correcta. En el lugar correcto y preciso. En el lugar de tu presencia. En nuestro corazón habita el Espíritu Santo. Si tú estás ahí y quieres clamarle al Señor. Mientras cantamos este cántico de adoración. Tú vienes al Señor y le dices Señor aquí estoy delante de ti. Simplemente le dices al Señor aquí estoy delante de ti. Estoy delante de tu corazón Señor. Me presento delante de ti. Me presento delante de tu trono. Hoy estamos aquí adorándote. Dile al Señor cantándote a ti. Mi gran Señor. Ven a Jesús. Quiero subir. A tu monte santo. Ven a Jesús. Y verte ahí. Mi único rey. Aquí estamos Señor. Hoy estamos aquí adorándote. Cantándote a ti, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero subir. A tu monte santo. Estamos Señor delante de tu trono. Tú conoces. Mi único rey. Las necesidades de tu pueblo Señor. Te adoramos Señor. Ministra. Con el corazón. Dirijo mi ser ante ti, oh gran Señor. Y hoy te damos lo poderoso Señor. Solo a ti, mi único Señor. Hoy te damos lo poderoso Señor. Dirijo mi ser ante ti, oh gran Señor. Y hoy te damos lo poderoso Señor. Solo a ti, mi único Señor. Bendito Dios, entrego yo mi corazón. Bendito Señor. Delante de ti, postrados estamos hoy. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Señor, estamos delante de ti y reconocemos, oh Dios, que no podemos añadir gracia a la gracia, que no podemos añadir a tu poder nada, que no podemos hacer nada, simplemente clamar, venir con corazones dispuestos, esperar tu gloria, Señor, manifestada en y a través de tu pueblo. Señor, tu Espíritu Santo ministra nuestro corazón, es el paracleto, es el consejero, es quien nos acompaña, Jesús intercede, dice la palabra de Dios, que no tenemos que hacer nosotros ningún tipo de intercesión, simplemente confiar en Jesús, no hay otro camino al Padre, solamente Jesús, la cruz de Cristo. Pedimos, oh Dios, que podamos vivir con eso en mente y en el corazón, Señor, que podamos experimentar tu gloria en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en los que nos ven, Señor, que podamos ver tu poder en acción, Señor, que podamos clamar con todo nuestro corazón, que podamos, Señor, que podamos, Señor, tocar el borde de tu manto, Señor, y experimentar de una manera real, aún más vivencial tu poder. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, gracias por los que han pasado al frente, por los que están en sus asientos, por los que están en línea y por los que escucharán, oh Dios, pedimos que tu gloria se manifieste, pedimos testimonios tan grandes como los que vemos el día de hoy, Señor, que tú levantas a personas casi muriéndose para dar un testimonio de tu gloria y de tu poder. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, por la visitación de tu espíritu y gracias, Señor, por la exposición de tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de los filos, que penetra hasta discernir los pensamientos, las coyunturas y los tuétanos de nuestra vida, disierne las intenciones de nuestro corazón y pedimos, oh Dios, que tu gloria se manifieste una vez más en este lugar y alrededor de la semana. Lo pedimos en acción de gracias y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesús, denle gracias al Señor.